aquí están lo que usted estaba esperando en este programa aquí están las melódicas y aquí está Jansi aquí está Liz y aquí está Milena aquí están estas tres bellas damas que las vamos a tratar de confesar y de que ustedes descubran muchas cosas de ellas con nosotros aquí estoy con tres mujeres lindísimas que conforman un grupo que se llama un grupo interesantísimo un grupo que ya tienen creo que son cuantos temas cuatro cualquiera de todas que conteste cinco cinco temas interesante cinco temas bueno Milenita cuéntanos cómo fue tu inicio cómo fue tu inicio y cómo cantarte cómo iniciaste ok bueno inicié desde muy jovencita eh mi primer grupo fue el grupo Octavó Gabán este en donde bueno una persona me escuchó y fueron donde don Willy a a decirle que yo cantaba no sé qué entonces me hice una audición y por ahí me quedé tenía dieciséis años cuando eso iba a cumplir diecisiete en realidad era muy muy jovencita mi amiga Liz cómo empezó Liz bueno yo bueno primero que todo muchísimas gracias por el espacio un beso un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y viendo y pues igual yo inicié en festivales de la escuela luego pasé al colegio después este me encontré a mi profesor del colegio Manuel Nájera que tenía un grupito se llamaba Bambú me invitó a ser parte de Bambú y pues estuve con él como casi diez años y de ahí pues empecé a hacer el trabajo en el seminario con algunos grupos y estuve con la luna en Barabona también hacía shows privados de 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 bichagüe con ver a Patricia y ahorita ya voy por el valiente de mi carrera como solista y esto se puede ya decidí como que dejar de un poquitico dolor de solista y ahorita estoy con la sonora de los chicos y ya voy para cuatro años y mi amiga Jancy cuéntame cómo iniciaste en los Jancy bueno yo inicié en la en igual en el cole pues lo natural verdad bueno primero en el en el en el cole siempre me los profesores de música cuando vieron que me gustaba cantar y todo entonces ya me llevaban a diferentes lugares a cantar y después ya profesionalmente me hice en el grupo las unidades de unidades marín y después de ahí estuve aproximadamente dos años un poquito en la orquesta de barcelófla de tambor y después de ahí ya me hice solista correcto yo me acuerdo cuando te llevaron por primera vez así los problemas hacer el alto ya de eso ¿verdad? te acordás hace ratillo ya sí bueno de verdad que es interesante ver como ustedes inician ¿verdad? como ese lusanito de la música se la va metiendo y va creciendo y las va desarrollando y las va haciendo caminar en un montón de ambientes ¿verdad? y ustedes van descubriendo y es un proceso sí van descubriendo facetas ¿verdad? de Milena pues ahora estás con Tequila ¿verdad? sí así es ya tengo un año muy bonita muy bonita tengo un año ya de estar con el grupo Tequila van y bueno antes de que empezara toda esta pandemia grabamos un tema que el cual está sonando en todas las emisoras un tema muy bonito que se llama Te Quiero para mí al ritmo de cumbia así que también nos invitamos a que apoyemos la música nacional ¿verdad? solicitando nuestro tema Te Quiero para mí de Tequila claro que sí y antes de eso estuviste con Erick Sánchez un día que estuve grabando allá en Arahuela ¿te acordás? sí cierto sí Erick Sánchez hoy casualmente estaba recordando con Liz ¿verdad Liz? estaba recordando con unas fotos todo lo que fue mi paso por la orquesta y la verdad es que solo cosas lindas y les tengo muchísimo muchísimo cariño y mucho respeto son unos excelentes músicos y de verdad que nunca voy a olvidar esa etapa tan bonita con Erick Sánchez su orquesta yo también yo te conocía pues hace mucho estabas cantando en un dúo de verdad me acuerdo un nombre de dúo pero te vi dúo unidos ajá cuando iba a Chico Salinas a un marcito ajá correcto estaba con Chico Salinas por ahí también y fueron muchísimos años de mi vida en el cual estuve en el dúo y también una una experiencia muy linda en la cual aprendí muchísimas muchísimas cosas la verdad algo me sé de su carrera y ya algo algo es ya son veinte años ya veinte años de carrera gracias a Dios estamos en un poco veinte años ¿verdad? y mi amiga vos sos polifacética ¿verdad? aparte de haber estado siendo una gran cantante has empezado una carrera de novelas Luis cuéntame como ha sido esa parte de tu vida y como la fuiste descubriendo lo que es que la actuación correcto y era que bueno cuando cuando estábamos hace un tiempito no sé si te acuerdas cuando hicimos una obra un musical era que se llamaba rumba pica esto era dirigido por Rocibiel Carvajal estuve con Yancy con William eran bajo el que Jesús y pues es lo que lo que teníamos hacer ahí fue un musical era pues actuación pero era más todo musical pero vidas que me quedo buscando eso de lo que es la actuación mis compañeros Yancy y William nos pasaban diciendo porque ellos eran ya estudiantes del Teatro Moliere y nos pasaban diciendo y nos pasaban diciendo y nos pasaban a inyectar y así chiquillos miren y me se sentía muy bonito que si pues a uno le guste como dicen renco y lo empujan y empiezan a decir a uno que una vez verdad este fue donde Roci y ya dije que quería llevar a clase de actuación con mi compañera Alejandra Alvarado cuando William Núñez y Yancy se graduaron fue cuando más nos sentó así como que el cusanito de querernos meter nosotros porque pues siempre fuimos a ver a cada una desde las obras que ellos hicieron en cada graduación de todos los niveles y dije no no tenemos que hacerlo y yo dije yo ya he hecho de todo en este mundo ya estuve en radio estuve en orquesta en grupos solistas ahora me toca hacer el papel y ahí estoy ya te gustan bien cuenta con esa evolución que has tenido bueno que involucra hasta a tu hija si la última novela tu vieja sale verdad si si ella también le gusta mucho eso y en realidad es bonito desarrollarse nosotros igual siempre lo hablábamos que bonito desarrollarse en los campus que a uno le gusta verdad y yo creo que eh es bonito bueno William tiene ese 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 decir que bonito cuando uno siente que ya Dios se lo va a llevar si es que se da cuenta decir bueno me voy pero me voy tranquilo de de que hice todo lo que lo que me gustó o sea desarrollé muchas facetas de en la vida este y lo que fue hoy debe ser de verdad decir uno bueno pues me voy a morir y no puede hacer hacer tal cosa o no puede estudiar algo que quería estudiar o desarrollarme en algún campo verdad entonces yo digo que es bonito mientras uno tenga la oportunidad de poder este desarrollarse en los campos que a uno le gusta y son experiencias bonitas a mi la verdad que la actuación me gustó mucho desde pequeñita desde que estaba chiquitilla que que mami llegaba y me apagaba las novelas porque decían es no son las novelas no 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 son malas son malas las novelas son malas, son malas si 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 no es novelas este y en realidad siempre siempre me gustó mucho la actuación y después ahora si todos los castigaban por no salir a jugar a Jancy la castigaban por no ver las novelas algo algo así algo así y este no la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita la verdad Bueno voy a empezar a hacerles preguntas para descubrir algo así como de cada una de ustedes verdad para que el público las conozca mejor ¿Cuál se casó joven? ¿Cuál se casó jovencita? Milena ¿Qué edad te casaste? ¿Qué edad tuviste tu primer hija? Ok, yo me casé a los 19, 20 años me casé muy jovencita tuve mi hijo a los 21 años y bueno una experiencia maravillosa y tengo otra hija que se llama Valentina tiene, ahorita tiene 9 añitos aquí está mírala por aquí está Hola Vale Hola Vale Hola para mí a mi bebé que ya no está bebé ya es grandecita verdad pero no la experiencia más hermosa de mi vida claro eso sí es cierto Jancy vos ¿Cuánto tienes tu hija? mi hija tiene 5 años ya mi hija tiene 5 años ya tiene 5 y no yo yo en realidad la tuve a los 28 28 años ya ya no estaba tan chiquilla jajaja 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 y te casaste ya jajaja perdón? jajaja para ir a la iglesia normal era normal a la gente la gente tiene una precisa casarse antes ahora yo tengo mis días y me da tanta risa que ellas no tienen precisa las hijas se casaron una a los 35 y la otra a los 25 años yo estaba hablando con mi hija yo le dije a mi hija mayor cuando yo estaba en la suya tenía a un hijo grande y estaba esperando el segundo y ella ni novio ni novio tiene vos cuantos hijos tenías 10? 4 4 yo también tengo, bueno, yo tuve 4 hijos, me tuvieron 4 hijos bueno, vamos a empezar, Mille, aficionada, ¿qué equipo? ¿cuál es tu equipo? no, sinceramente, bueno, me gusta Uruguay de Coronado porque soy de esta zona pero ninguno de los que todo el mundo sigue, no, no, no me gusta mucho tenés identidad, seguís el lugar donde vivir, me parece muy bien, ojalá toda la gente fuera con vos sí, 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 viva Coronado los lecheros, los lecheros eso es parte de lo que falta la mayoría de la gente, yo vivo en San José y soy de quista la mayoría de la gente pierde esa identidad sí y es tan bonita, bonita exactamente apoyes a tu a tu a tu cartón parece muy bien Jancy, sapricista, ligista eso, eso viva Coronado eso no, bueno, no es preocupable a Mille, pero yo sí he seguido siempre al puerto por su corteña pero igual me simpatizo un poquito con la liga pero no es que sea así como que muy, muy aficionada no más o menos mejor el puerto, Jancy, puerto, puerto sigo mucho el puerto ojalá que cuéntame, Liz yo sí soy moradita ¿estás morada? yo le vi a cara de sufrida dime, ¿qué me gusta el puerto? yo le vi a cara de sufrida ya entiendo ahora sí bueno ¿y cuánto le han grabado ustedes han grabado por las tres cuál tema ese tema les ha costado y por qué cuál tema que ustedes han grabado que han interpretado les encanta interpretarlo hacemos en este caso ¿cuál es tu tema favorito? de los míos como solistas de los tuyos bueno, hay un tema que le tengo muchísimo cariño que es el de hecho es el más reciente que es grasa el más reciente lo grabé hace como 5 años hace mucho tiempo no lo grabo yo sola este lo grabé hace no, hace como 3 años ese tema le tengo mucho cariño porque es un tema original y este tema lo hizo el señor Willy Gamboa que por cierto hace unos meses acaba de morir él era la reglista de la Villas Caracas que era venezolana y él me cedió un tema para que yo lo grabara y de verdad le guardo mucho cariño porque él es toda una institución de la música latina imagínate era el director de la Villas Caracas y me cedió un tema a mí entonces este tema yo lo guardo con muchísimo cariño y más ahorita verdad que pues el partido hace como 2 tiene como 2 o 3 meses de que ya no está entre nosotros entonces le guardo muchísimo cariño esa canción que se llama lo que no quería es un tema muy bonito a Dariano es un pedacito para recordarnos pedacito bueno ahí dice el estirillo de días te pienso de noches te sueño a veces te quiero conmigo pero ahí vamos eso eso se lo cantas al papucho al papirín mire cuál es tu tema favorito de los que has grabado ok bueno he tenido como solista la oportunidad de grabar dos temas y bueno aunque a los dos les tengo muchísimo cariño porque son unas canciones que grabaron músicos muy muy buenos le tengo un cierto cariño quizá por ser lo primero que da como solista a la canción Mírame que tiene su videito también por ahí en YouTube y vieras como me la pide la gente increíblemente sonó más en las emisoras finge que no y finge que no estuvo muchos días en primer lugar y todo el asunto bendito Dios pero la canción que me pide la gente en los eventos es Mírame y Mírame casi no sonó a las emisoras y es la que la gente más conoce no sé por qué Mírame 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 un pedacito de Mírame 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 no soy la misma de antes esta sonrisa es por alguien que quiero a morir ¿cuál es el hijo del canto que has cantado que es propio tuyo que más amás bueno una de mis grabaciones favoritas como celista es un tema muy especial que se llama Eres que precisamente se lo grabé a esta chiquitina que estaba por aquí se llama Eres la verdad que es un tema muy especial y lo guardo en mi corazón con muchísimo cariño porque lo grabé en un estudio de grabación en Morotina y se llamaba Juan José y el muchacho hace poco se murió y la verdad es que tiene no sé el sonido que él tenía era tan especial y de verdad que es un tema que no me costó no me costó mucho grabarlo por lo general siempre le cuesta a uno grabar algún tema ¿verdad? en ciertas partes o así y ese la verdad es que él me dio tanta confianza para poder grabarlo y hace poco falleció entonces me dolió mucho la verdad que se fuera y es un tema que que se lo dedico a nadie también entonces me encanta bueno me encanta nos un pedacito paso ya se va a poder escucharla dice eres hagamos yo estoy haciendo una revista musical que pienso que sea extraordinario éxito en el restaurante La Terbaza la empecé con Carol Fonseca y se vino este problema que nos tiene a todos distanciados de lo que tanto queremos y amamos hacer y que ahora no lo podemos hacer y lo hacemos vía live como lo estamos haciendo aquí por medio de internet y el caso de todos nosotros bueno usted no porque su esposo es muy habilidoso William que es internet pero nosotros tres bueno ahora que termina esto yo no sé ni cómo lo voy a apagar de alguna forma yo tampoco yo nada más le dije póname ese asunto yo no soy una persona que domine mucho el tema de la educación pero sí yo no encontraba el micrófono para no podía escuchar ni nada no no definitivamente pero ya aprendió está uno aprendiendo ya aprendió y la próxima vez ya lo vas a hacer bueno pero pero no sé cómo lo dice sí poco a poco uno va a entender el truco por ejemplo yo tengo mi hermano a ayudarme me dice es que usted no lee usted no lee bravo y muchos tienen todo su prendimiento no se haga solo ¿verdad? y ese truco eso es hay que calmarse y simplemente leer pero a uno le cuesta porque uno no tiene esa costumbre no está no se quedó en este mundo terminador que no lo de hoy ¿verdad? uno se ha que escuchar al lápizito y ya bueno como nos comunicamos ahora salió lo de hace tanto tiempo un papelito y lápiz para que milena el micrófono una parte muy importante he visto mucho sus videos los he proyectado también en el programa en los proyectos en los dos programas me parece que tratan ustedes de darle un lugar a la mujer costalricense demostrando ese progreso que en este mundo como sociedad de ir aceptando cada vez más la gran habilidad el gran profesionalismo que tienen las mujeres para realizar cualquier cosa muchas gracias por eso y no se si alguna se quiere referir a este tema como cualquiera de todas de las tres tiene referencia al tema como bonita me decía hay un tema que hasta salen de policías bueno hay una de las cosas en las que yo creo que las siete estamos de acuerdo es que siempre las melodías nos han gustado innovar hacer cosas diferentes por ejemplo ayer cuando los invitaron a la contienda ahí se nos ocurrió llevar capas de luchadoras máscaras cuando hicimos el más reciente video decidimos hacer trajes de enfermera cuando hicimos brindaremos por él decidimos una se hicieron de hombre y otra de mujeres verdad para hacer ahí la conciencia de que éramos la pareja de la otra pero es siempre buscando hacer cosas diferentes en cada producción que hace melódicas y yo creo que si se ha si se ha logrado porque bendito Dios nos buscan nos buscan bastante para actividades y eso nos alegra a la gente saber que a la gente le está gustando lo que hemos llegado a hacer desde que iniciamos grabando un video en las siete provincias de Costa Rica y cada una con el vestido representativo de cada provincia este tema se llama patria azul blanco y rojo azul blanco y rojo bueno de verdad que ha sido una experiencia en la primera entrevista que hago el representante de las mujeres bellísimas ojalá que ustedes vean el programa va a ser el lunes a las siete y a las nueve a las diez de la noche y que inviten a la gente ahí se van a dar cuenta que vamos a editar va a llevar mucha música todas están en youtube también va a llevar música de ustedes va a llevar fotos de ustedes así es que si me quieren mandar fotos bien guapas me las pueden mandar a mi celular ¿verdad? de verdad que ha sido un placer genial les dejo un ratito para que cada una se despida y no se les olvide y darle sus besos porque si no se enojan a ver ¿quién empieza? ¿quién? ¿cuál? yo ya hablé ok voy despidiendo entonces yo entonces yo oye bueno muchísimas gracias primero por el espacio de verdad gracias de corazón por siempre estar pendientes de las melódicas y les pedimos a todas las personas que se metan a youtube para que vean todas las cositas que hacen las melódicas y muchísimas gracias a todos por el apoyo de verdad y ahí va el besito besitos para todos muchísimas gracias ¿quién sigue? Nancy bueno y todo bien muchas gracias de verdad gordito muchas gracias por la oportunidad que nos brinda este gracias a toda la gente por el apoyo por seguirnos por apoyarse siempre melódicas en todas sus locuras porque por ejemplo ayer éramos contrincantes pero seguimos siendo las amigas de siempre y lejos de ser competencia de verdad que somos 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 como hermanillas la verdad y nos queremos nos queremos muchísimo que llevamos muchos años juntas y eso demuestra el amor y el cariño que se tiene con sinceridad la verdad así que gracias de verdad a las chicas por por todo por siempre por todo el cariño al público por apoyarnos y espero que haya melódicas por muchos años el beso el beso el beso el beso bueno igual igual que mis compañeras un agradecimiento a vos a vos José por siempre tener un espacio importante para los artistas y dejar esa ventanita abierta para que nosotros mostremos un poquito de lo que estamos haciendo no ahorita sino desde antes de que tuviésemos toda esta cosa de la pandemia muchísimas gracias y a toda la gente para que siga también a lo que es la página del gordo regalón artistas nacionales que siempre está buenísima destacando el trabajo que hace todos los artistas no solo con esfuerzo sino que con muchísimo cariño y un beso esto es para José y esto es para la gente que nos está viendo de verdad muchas gracias a las tres espero que no sea la primera espero obteneros en vivo cuando estén ustedes allá en la terraza haciendo ese lindísimo evento que hacemos los miércoles y verlas cantar y verlas y verlas y verlas te diste cuenta de muchas cosas de la bella Jansi Fallas de la sexy Milena Rojas y de la belleza de nuestra Lizzo muchas gracias por estar aquí con nosotros denle me gusta al video denle me gusta a la página y compártalo así nos ayuda así más gente se da cuenta de nuestro programa gracias por estar acá gana muchos premios con nosotros melónica 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 Gracias por ver el video.